Hoy te cuento la génesis de Guianza Libre y por qué ha sido mi mejor decisión. ¿Alguna vez has sentido que estás en el lugar incorrecto? ¿Crees saber exactamente cuál sería tu sitio ideal, pero a la final decides no moverte de donde estás por miedo a fracasar? Hoy te cuento la génesis de Guianza Libre y por qué ha sido mi mejor decisión. De la quiebra con mi operadora de turismo a emprender con éxito. En 2010, con mucha ilusión, fundé Green Adventures, mi primer emprendimiento de viajes. Parecía que era lo normal y natural en mí. Desde niña siempre había tenido una vena emprendedora. Vendía golosinas en la escuela y cuando estaba en el colegio ayudaba a mis papás en sus negocios. Lo lógico era que tras graduarme de la carrera de turismo y con un par de años de experiencia siendo empleada en el sector, estuviera lista para dar el salto al emprendimiento. Lo que yo no sabía es que las cosas no iban a ser así de fáciles. Y que una cosa es conocer el sector y algunos procesos tras unos años de experiencia trabajando para otros. Y otra muy diferente es enfrentarte a ti misma y a tus miedos, a tus expectativas y aprender a ser tu propio jefe. Aprender a ser multitask, a ser líder y jefe y afrontar los altibajos y la incertidumbre que ocurre cuando empiezas. Las cosas no salieron nada bien. La verdad era que ni mis socios ni yo sabíamos vender. Habíamos iniciado con una bonita oficina, un gran nombre, un logo llamativo, pero no habíamos construido unas bases sólidas sobre las cuales construir el negocio. Más tarde conocería cuáles son estas bases. Varios años pasé bailando entre tratar de sacar adelante el negocio y regresar a trabajar en relación de dependencia para otras operadoras de turismo cuando escaseaban los fondos. Después de casi 10 años viviendo así, frustrada con mi emprendimiento, conmigo misma y sintiéndome atrapada en trabajos que, aunque me permitieron aprender mucho, me coartaban la libertad que yo anhelaba. Tuve que aceptar que algo no iba bien y que era hora de hacer un cambio. Pasé varios meses investigando en internet sobre independencia, libertad, trabajar por cuenta propia, emprender, trabajar desde casa. Y lo curioso fue que la mayoría de veces llegaba a blogs, libros y artículos de desarrollo y crecimiento personal. Nunca antes me hubiera imaginado que lo que estaba necesitando sobre todas las cosas en ese momento no era encontrar una idea que me hiciera millonaria de la noche a la mañana para cambiar mi vida. No, lo más importante fue hacer un viaje a mi interior. Una vez que me vi por dentro, que entendí por qué estaba donde estaba, que visualicé lo que quería para mi vida y los pasos que tenía que dar, estaba lista para aprender de negocios. En 2019 tomé la mejor decisión de mi vida. Invertí en una formación que me prometía ayudarme a salir de donde estaba. Me formé en negocios online, marketing y acción digital y mi mundo dio un giro de 180 grados. Todo lo que aprendía me hacía explotar la cabeza y además conocía personas increíbles que eran como yo, apasionados por trabajar en sí mismos, cansados de la zona de confort y los límites preestablecidos, curiosos, ansiosos de conocimiento y además sumamente apasionados por sus proyectos y sus negocios. Con todos estos conocimientos, más el networking y el impulso a tope tras haber apostado todos mis ahorros en este nuevo proyecto, estaba lista una vez más para comerme el mundo. Luego de viajar a mi interior, me di cuenta que el mundo de los viajes y el turismo me había apasionado siempre. No en vano me aferré a mi emprendimiento de viajes por tanto tiempo. Pero además, supe que todo el camino recorrido y lo que estaba aprendiendo ahora tenía que ser compartido para que nunca más un profesional de turismo como yo o cualquier otra persona apasionada por los viajes tuviera que abandonar sus sueños por miedo al fracaso o por no saber cómo iniciar adecuadamente un negocio como me sucedió a mí. Así nació Guianza Libre, para ayudar a todas las personas que quieren emprender en el maravilloso mundo de los viajes a hacerlo con una ruta probada, con mi experiencia de 15 años en el sector y con mi continuo aprendizaje como emprendedora digital. Sin miedo al fracaso, sin iniciar una empresa sin saber qué vender ni cómo venderlo y sin saber dónde encontrar clientes. Estaba tan entusiasmada que casi vuelvo a cometer el mismo error, enfocarme en la gran meta y olvidarme del proceso. Guianza Libre me ha enseñado a ser una emprendedora más consciente, saber que sí, es importante tener una meta grande y ambiciosa, ¿quién no la tiene? Pero a enfocarme en todas las pequeñas acciones que en suma hacen que cada día se suba un escalón más en este desafiante camino hacia el éxito. En definitiva, lo que quería contarte hoy es que Guianza Libre se crea desde el aprendizaje, porque hay decenas de formas de emprender y a veces solo nos encasillamos en una. La universidad, el instituto, los procesos que me enseñó mi jefe, pero hoy sé que esta no es la mejor manera, ya que todos estos son dogmas y paradigmas generalizados que no se adaptan a nuestra personalidad. Si amas viajar, ¿por qué te quedarías sentado en un escritorio? ¿Existe la marca personal para guías de turismo? ¿Los viajes de autor en grupo para que ganes dinero mientras viajas? Y si no quieres pasarte viajando y estar con grupos todo el tiempo, pero amas planificar, entonces puedes ser un diseñador de experiencias y vender tu conocimiento online. O como yo, que amo el turismo, los negocios y el marketing, y lo pude combinar todo en Guianza Libre, donde desarrollo contigo tu negocio de turismo de acuerdo al mejor modelo que se adapte a tu personalidad y con unas bases tan sólidas que en menos de seis meses estás vendiendo. Como dije, hay decenas de posibilidades, como sucedió conmigo en 2019. Es cuestión de decisión y acción. Hasta la próxima.